¿Qué es lo que hace de este acercamiento con las organizaciones indígenas de nuestro país, pero sobre todo el rol que ha jugado la Asamblea Nacional para lograr este anhelado diálogo? Bueno, creemos que era hora de que alguna autoridad del país convoque al diálogo. Era indispensable, no había la posibilidad de que se sienten en una mesa para discutir, analizar y buscar esos procesos, esos acuerdos. Hemos venido trabajando en ello en los últimos días de la semana anterior, el día sábado se presentó un encuentro, un encuentro que posibilitó la designación de la Comisión por todas las organizaciones sociales y que la apertura del gobierno ha posibilitado que hoy día estemos ya en el diálogo. Aspiramos que este diálogo tenga efectos inmediatos para que la paz social vuelva al país. Ese es nuestro interés, creo que es nuestra obligación moral, haber intervenido en esa convocatoria. Agradecemos al Gobierno Nacional y a las organizaciones como la CONAE y las Gafines el haber aceptado esta invitación, esta convocatoria y demandamos de que nos pongamos de acuerdo, de que los dos espacios liguen a consensos que pongan fin a la paralización del país.